Tenemos una escalera de 3 metros formando un ángulo de 30 grados por la horizontal, de 60 grados por la horizontal. ¿Hasta qué altura llega? Hay problemas que nos dan el dibujito y otros que nos dan el dibujito. La pared, el suelo y la escalera estarían así y forman 60 grados por la horizontal. ¿Vale? Quiero saber si la escalera mide 3 metros o mide 3 metros. Tengo que calcular esto con la altura. Bien, seno por seno, tangente. Este ángulo, este que catetora contiguo o el opuesto. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cómo? El opuesto está enfrente. El contiguo es este que lo toca. ¿Vale? Entonces, como es el opuesto, escena de 60 sería el cateto opuesto que es X, partido el contiguo que es este. Y la altura al alcance sería 3%. 2,42 metros. No está mal. ¿Otro? 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 ¿Otro?